Los cuatro pedalistas ticos que dieron positivo por dopaje en la pasada Vuelta a Costa Rica podrían quedarse fuera de toda competencia de dos a cuatro años si se ratifica el consumo de la sustancia prohibida. Paulo Vargas, Pablo Mudarra y Alan Morales, los tres ciclistas de Pixahad y Steven Villalobos del equipo Coronado dieron positivos por doping en la Vuelta a Costa Rica 2012 por GW1516 Sulfón, una sustancia que mejora el nivel competitivo pero de alto riesgo. No solo lleva una consecuencia a nivel del uso de una sustancia de estas a nivel de rendimiento deportivo sino que también lleva un gran riesgo de salud de usar una sustancia de estas. El futuro de los ciclistas es ahora incierto y ellos decidirán si abre la contramuestra B donde se podría ratificar el consumo de la sustancia. De ser así, los ciclistas podrían verse castigados de dos a cuatro años sin poder competir. Son sustancias que normalmente, en otros casos, no me refiero a este particular, han sido sancionados con las sanciones máximas para que permite el agua, que van de dos años hasta cuatro años inclusive. Y ya hay casos especiales donde se estudian y llegan hasta los ocho años de sanción. Al presentarse dopados tres ciclistas pertenecientes al equipo Pixahad, el equipo de acuerdo al análisis puede ser también suspendido. El número de atletas involucrados ha pesado sobre el equipo, incluso sobre las sanciones como equipo. También hay que ver las relaciones que se establecen dentro del equipo. Ahora la decisión será de los ciclistas si se abre la muestra B y los resultados definitivos que arroje el proceso se conocerán en mes y medio. Por cierto que Alvin Brenes, entrenador del equipo Pixahad en comunicado de prensa, expresó que se referirán al asunto una vez que todo este proceso esté esclarecido.